Este 21 de octubre, periodistas en Costa Rica celebraron una sentencia de la Sala Constitucional del Poder Judicial en que se condenó al gobierno del presidente Rodrigo Chávez y se mandó a revertir una orden emitida en julio pasado por el Ministerio de Salud. Esa orden fue el cierre de un centro de eventos llamado Parque Viva, que pertenece a Grupo Nación, del cual también es parte el diario La Nación. Dicho anfiteatro es una de las principales fuentes de ingreso de la empresa. El gobierno alegó que el cierre era por un tema sanitario, ya que Parque Viva provocaba un alto tránsito con sus eventos masivos, lo que entorpecía la atención de eventuales emergencias en esa zona y ponía en peligro a la población. La decisión gubernamental llegó tras una serie de ataques del presidente Chávez hacia ese medio y hacia la prensa en general. La Sala Constitucional consideró que el gobierno incurrió en una violación indirecta a la libertad de prensa. Entrevistamos a Armando González, director de La Nación y uno de los periodistas que presentó el recurso de amparo ante la justicia sobre este hecho. Veamos lo que nos dijo sobre el caso y sobre la actitud del mandatario costarricense hacia el periodismo. Gracias por esta entrevista, Armando. ¿Qué dice la sentencia de la Sala Constitucional de este 21 de octubre? ¿Y por qué la anulación de una orden del gobierno de cerrar un anfiteatro, un centro de entretenimiento, tiene que ver con la libertad de prensa? Bueno, la relación es muy clara. El anfiteatro que se cerró es propiedad del Grupo Nación, que también es propietario del periódico La Nación. Durante la campaña, el actual presidente prometió, como un tsunami, dijo, arrasar con las estructuras de La Nación y de Canal 7, otra empresa, otro medio de comunicación costarricense. Dos meses después de entrar al poder, tal vez menos, de comenzar a ejercer el poder, pues llegan a Parque Viva, que es una empresa propiedad del Grupo Nación, hacen una inspección, encuentran que todo está bien en Parque Viva y entonces salen a la calle y dicen, ah, pero el problema es que se hacen embotellamientos de tránsito cuando hay conciertos aquí. Por tanto, mientras no se resuelva este problema, se dicta una orden sanitaria para que el Parque Viva no pueda operar. Pues evidentemente se trata del cumplimiento de la promesa de campaña de intentar destruir a La Nación y, bueno, pues supongo que eventualmente también a Canal 7. Esto es una cosa muy común y la vemos mucho en toda América Latina, la presión indirecta sobre los medios de comunicación para censurarlos. Si no puedo abiertamente encarcelar un periodista o cerrar su medio, pues entonces busco afectar a la empresa que tiene intereses en el medio de comunicación y esa es una forma indirecta de ejercer censura. Eso fue lo que alegamos ante la Sala Constitucional y eso fue lo que la Sala, por unanimidad, decidió, que efectivamente había habido un intento de limitar indirectamente nuestra libertad de expresión. ¿Pero tenía algún sustento ese argumento del gobierno para cerrar ese centro de entretenimiento por lo que dijo el Ministerio de Salud? ¿Fue la problemática ocasionada por el tráfico que generan los eventos masivos en ese lugar, como usted ya lo decía? En ese lugar se generan embotellamientos de tráfico cuando no hay conciertos en Parque Viva. Es un sitio donde las calles son estrechas y donde Parque Viva se instaló y después de su instalación se autorizó la construcción de 48 condominios más un montón de locales comerciales en la zona. Entonces la calle sí se hizo demasiado estrecha. Por las mañanas, cuando todas esas personas van a su trabajo o por las tardes cuando vuelven, los embotellamientos son tremendos. Entonces hubo, poco después del cierre de Parque Viva, hubo una reunión de vecinos en las que los vecinos dijeron qué bueno que pasó esto. No porque hayan cerrado Parque Viva, sino porque el país se dé cuenta del problema que estamos viviendo de embotellamientos a ver si el gobierno hace algo al respecto. A ver, quedemos claros, el problema es en la infraestructura pública que está fuera de Parque Viva. Es la estrechez de esas calles que no son responsabilidad de Parque Viva. Y además Parque Viva se instaló ahí antes de que el propio Estado autorizara la construcción de 40 y pico condominios y de un montón de locales comerciales. Y ahora viene a decir que el problema es Parque Viva. Mire, Parque Viva podría ser incluso el menor de los problemas y le voy a decir por qué. Un concierto se hace a las 7, a las 8 de la noche. A esa hora ya la mayoría de la gente regresó a su casa para salir de su casa de nuevo al día siguiente a las 6 y media, 7, 8 de la mañana. O sea que esa gente ya sufrió los embotellamientos. ¿Y qué es lo que manda la sentencia, además de revertir la decisión del gobierno de cerrar Parque Viva? Pues bueno, todavía no tenemos la redacción integral del fallo, solo tenemos el por tanto, que es lo que se acostumbra que la sala constitucional le comunique al país. Por tanto, en defensa de la libertad de expresión, se anula la orden sanitaria que cerró Parque Viva. Básicamente nos dice eso, nos dice también que en cuanto a la violación de la libertad de expresión, la sentencia fue unánime. Hay una sola magistrada que se apartó en cuanto a la anulación de las órdenes sanitarias, porque ella, por una cuestión técnica, ella estimó que eso no era un asunto de la jurisdicción constitucional, que eso era un asunto de legalidad y que por eso debía de verse en los tribunales contenciosos administrativos. Lo cual no quiere decir que la magistrada considerara que la orden fue bien emitida, simplemente que el lugar para hacer un reclamo por esa orden y para anularla en su momento sería la sede contencioso administrativa. ¿Hay también una orden de asumir por parte del Estado o pagar los costos o los daños? Sí, el Estado fue condenado en costas, daños y perjuicios. El monto no se sabe porque el monto se liquida en un proceso aparte. La sala condena en abstracto, la sala no condena en concreto a pagar tanto. Condena en abstracto y luego la persona que adquiere el derecho de cobrar, tiene que ir precisamente a un contencioso administrativo a reclamar el pago, ya haciendo liquidación de los daños y de los perjuicios. Y también hay que presentar un plan remedial por parte de Parque Viva para el tema de los embotellamientos. Entiendo que eso no es parte de la sentencia, pero Parque Viva tiene presentado un proyecto de ingreso desde antes del cierre, desde mucho antes, lleva ya tiempo, son más bien las autoridades las que lo han venido atrasando, que podría resolver el problema. Ahora, eso no se ordena en la sentencia. Lo que sí dice, lo que conocemos de la sentencia es que un magistrado puso una nota diciendo que se debería presentar ese plan, ese plan remedial. Pero eso no, tengo entendido que no es parte de las disposiciones de la sentencia como un todo, sino una nota que hace un magistrado. En el recurso de amparo que presentó usted y otros periodistas se mencionan una serie de hechos que demuestran una actitud hostil por parte del presidente Rodrigo Chávez hacia la Nación y también hacia otros medios y periodistas. ¿Cómo ha sido la relación del presidente Chávez con el periodismo independiente durante su campaña y estos seis meses de mandato? Bueno, él dice que los periodistas independientes, porque hay, como siempre, hay prensa oficial, ¿verdad? Hay los medios esos que se acomodan para disfrutar de lo que el poder puede ofrecer. Pero los medios independientes son descritos por el presidente como prensa canalla, así lo llama, prensa canalla, y nos compara con ratas. Yo creo que eso ya le dice a usted cuál es el tono de la conversación. Y bueno, ante esta actitud, según mi conocimiento inédita, al menos en historia reciente del país, ¿cómo ha reaccionado la prensa? ¿Cómo reacciona la sociedad civil ante esa dinámica de parte del Ejecutivo? Bueno, creo que esta misma sentencia es una demostración de la fuerte institucionalidad que tiene Costa Rica. No es tan fácil cometer atropellos de ese tipo. Ahí está la Sala Constitucional diciendo, en un momento, usted la libertad de expresión no me la limita ni directa ni indirectamente. Se lo está diciendo con toda claridad. Ya ha habido otro par de sentencias de la Sala diciendo, no, usted no le puede negar acceso a la información a los periodistas. Entreguele la información que le pidieron. No sabemos qué más va a decir este fallo, pero entre las cosas que nosotros alegamos, bueno, estuvo eso de esta hostilidad gratuita hacia la prensa, de qué ratas y de qué canallas. Eso también puede verse como intimidación para los medios de comunicación. Por otra parte, pues el gobierno ha querido... La Asamblea Legislativa acaba en cuestión de una semana, de dos semanas, tramitó dos resellos. O sea, dos vetos que interpuso el presidente. La Asamblea Legislativa reunió las dos terceras partes que hacen falta para resellarlos y convertir en ley lo que él había vetado. La Contraloría General de la República le ha llamado la atención sobre muchas cosas. Un decreto que emitió para flexibilizar el gasto público. La Contraloría lo está recorriendo en lo contencioso, diciendo que ese decreto no se ajusta a la ley. Y la prensa, la prensa que hace su labor correctamente, la ha seguido haciendo y diciéndole a los costarricenses, pues las cosas que necesitan saber. Entonces, en el país, pues sí, es inédita esta confrontación. Es una cosa muy desafortunada. Las redes sociales las han convertido en un arma. Realmente hay troles por doquiera y acólitos, simple y sencillamente, que sin mucho razonamiento atacan, critican y muchas veces sobre la base de perfectas, o casi siempre, sobre las bases de perfectas falsedades, de absolutas mentiras. Pero bueno, ese es un fenómeno que yo creo que estamos confrontando todos los países del mundo. Esta perversión de las redes sociales que crean polarizaciones, a veces artificiales, y que promueven el odio. Este fallo ya es considerado histórico o como un precedente muy importante en Costa Rica. ¿Cuál es el peso y la credibilidad del Poder Judicial costarricense? Mucho, mucho. El costarricense entiende que el Poder Judicial es indispensable para la vida democrática. Sí lo critica. Ahí uno podría decir que ha habido incluso una erosión del prestigio que el Poder Judicial tuvo, pero yo creo que los costarricenses no estarían dispuestos a poner en peligro la judicatura independiente. ¿Cómo se posiciona Costa Rica en este momento con su contexto sociopolítico ante los contextos que vemos en otros países de la región? Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Seguimos siendo una democracia funcional y es importante que quienes estamos comprometidos con ese ideal pues lo sigamos defendiendo. Y creo que en eso, cuando uno ve las encuestas, por ejemplo, el gobierno está comenzando y hay una serie de razones por las cuales logró tener una gran popularidad y yo creo que todavía la tiene. En una encuesta reciente tuvo una aceptación altísima por parte de la gente. Cuando luego los encuestadores le preguntaban a la gente, ¿y eso significa que debería poder hacer las cosas sin que la ley le estorbe? No, jamás. ¿Y podría, estaría usted dispuesto a que haya ciertas órdenes judiciales que no se atiendan debido a...? No, no. Entonces, sí, la gente le está dando a este gobierno la oportunidad de hacer una gestión pues con apoyo, pero en el marco de la legalidad. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.